Yeah, Ibsen, MC Sheeha, el líder, hasta que no sorprende el sol, es tu remix Dígame usted, que vas a hacer, decidete, ya no lo piense Eva, ven y cápate conmigo, la noche está coqueta y yo estoy dispuesto a ser más que un amigo Ven y pasemos un buen rato Eva, ven y cápate conmigo, la noche está coqueta y yo estoy dispuesto a ser más que un amigo Ven y pasemos un buen rato Baby, let's go, salgamos del friendzone y atrévete esta noche y cápate con el medio Estoy loco por tenerte hace tiempo y en mi cama lento, hacerme dueño de tu cuerpo Porque yo hago lo que sea, te doy lo que sea, por ese booty mami voy a donde sea Yo sé bien que tú a mí me deseas, estoy esperando baby a que tú te atrevas Nena yo quiero amanecer contigo, hasta que no sorprende el sol, déjame ser más que un amigo Eva, ven y cápate conmigo, la noche está coqueta y yo estoy dispuesto a ser más que un amigo Ven y pasemos un buen rato Eva, ven y cápate conmigo, la noche está coqueta y yo estoy dispuesto a ser más que un amigo Ven y pasemos un buen rato Disculpa que te diga pero esta cabrón, me endemonia esta situación Parezco un perro que anda detrás de una gata y una gata que corre detrás de un ratón Yo siempre pendiente a ti, buscándote a ti y a donde quieres que vaya voy Solo te haré una pregunta y dime, si te escapas me quiero contigo Si te fugas conmigo, no importa si me gano en la calle un enemigo El resto de la vida pasaría contigo, yo no merezco esta zona de amigo Venga Nena yo quiero amanecer contigo, hasta que no sorprende el sol, déjame ser más que un amigo Dejame ser más que un amigo My love Eva, ven y cápate conmigo, la noche está coqueta y yo estoy dispuesto a ser más que un amigo Ven y pasemos un buen rato Ven y pasemos un buen rato Eva, ven y cápate conmigo, la noche está coqueta y yo estoy dispuesto a ser más que un amigo Ven y pasemos un buen rato Ven y pasemos un buen rato Ven y tiran las piezas claves Ven y pasemos un buen rato Luna Ven y pasemos un buen rato Hugo Barbosa Si te escapas conmigo Luna Ven y pasemos un buen rato 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 Y el flow record Escapas conmigo El líder urbano Estamos rompiendo Cabo Gil PTR La pieza clave baby This is my remix No es para que me salgan canas Jejeje 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 Jejeje